Ahora, en Te Digo la Otra, miramos la sociedad con ciencia. En realidad estamos acá para otra cosa. Pasá por acá si conocemos a los muchachos. Uri, ¿se pueden cortarla con ese chiste? Caballeros, los hemos citado aquí para formar parte del grupo que aportará ideas para enfrentar el tema de la seguridad en el país. ¿La gente esa que se les pone la piel de gajira cuando dicen los militares en la calle? ¿No está diciendo que la culpa es de la pobreza ahora? ¿No hay una única por WhatsApp? Bueno, bueno. Es claro que no es suficiente. De a uno, por favor. Dos mil policías militares que integren esa Guardia Nacional, capacitados, adiestrados, con autorización legal, pueden ayudar a la policía. Están mandando un mensaje de desesperación. Me parece que se impone el cambio ya en el Ministerio del Interior. El presidente Vázquez no tiene que dudar más. El capitán no está. No está. El ministro está de viaje, el presidente no habla. Lo único que yo sé es que en el medio está la gente. Yo creo que la gente volvería a salir a comprar el pan en el Marconi si hubiera un jeep en la esquina. No tiene que hacer nada, ¿eh? Nada. Este edificio ya no va a ser más del medio. El medio va a estar enclavado en Cazaballo. Parte de los burocrata y todo lo que trabajan todos los días tiene que estar cara a cara y ojo a la pobreza. Horacio, ¿te animás a hacer una de las tuyas? Yo creo que esa es una idea capital. Ah, pero no. No se te entiende. Ya sé. Dejá que te muestro cómo es acá. Esta es tu única oportunidad. Lo único seguro sobre la seguridad es que a seguro se lo llevaron preso. Y recibimos en este conciencia a Nicolás Trachtenberg, que es sociólogo, es doctor en criminología, es docente investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y pertenece también al núcleo de análisis de la criminalidad y la violencia. Y de repente te damos las buenas tardes, Nicolás, y arrancamos por esto último. ¿Cuál es el estado actual de la criminología? Si existe como disciplina en el Uruguay. ¿Cómo sos el único doctor en criminología por ahora de nuestro país? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que es una pregunta importante porque en Uruguay hay muy poca formación en estos temas. A pesar de que hay problemas de crimen y de violencia, no existe ningún grado, ningún posgrado. Bueno, recién este año nosotros montamos el primer diploma de posgrado en criminología. Ajá. Pero en general no hay gente formada en esto. Recién ahora, en los últimos años, yo volví y hay otra chiquilina que trabaja en el núcleo, también Clara, que está obteniendo un doctorado en criminología de Holanda. Ahora, que no se malentienda, hay gente que, como sociólogos, antropólogos, economistas, politólogos, psicólogos y otros sociólogos más, que han laburado esporádicamente el tema. Pero hay muy poca acumulación científica, muy pocos estudios comparado con otros países y los estudios que hay en general no son de mucha calidad. ¿Y en América Latina cómo estamos? Un desparejo, me imagino. Bueno, en América Latina hay más acumulación. Hay lugares donde tienen formación, digamos, donde hay estudios universitarios hace más tiempo. En Costa Rica hay investigación, en Venezuela hay buena investigación. En Brasil, pese a que no siempre con el nombre de criminología, también hay investigación hace más tiempo. Y sobre todo más estudios, ¿no? Más estudios cuantativos, cuantativos. Sí, en Colombia también hay buenas cosas. Me imagino que esta cuestión del estado del arte en Uruguay, sobre la criminología, el conocimiento que hay en materia de violencia, de criminalidad, lleva también a que, bueno, a que la política pública que se hace en materia de seguridad ciudadana no esté muy bien basada en evidencia científica. O que ahí debe haber como un problema, ¿no? Entre la relación entre conocimiento experto y política pública. ¿Vos cómo lo ves eso? Y no, no, totalmente. O sea, hay muchos problemas, ¿no? Bueno, primero lo que decís vos, ¿no? Al no dar mucho conocimiento, digamos, no hay como muchos insumos para la política pública. Y además, otro problema que tenemos también es la mala información que tenemos en Uruguay, ¿no? O sea, en Uruguay las cifras sobre el fenómeno son malas. Y ustedes imaginarán que si uno quiere intervenir sobre cualquier problema, si no pasa un buen diagnóstico, está en problema. Si pasa un buen diagnóstico, hay que tener buenas cifras. Entonces, en otros países, aparte de las cifras oficiales, las cifras policiales, judiciales, penitenciarias, las de salud pública, hay formas alternativas de medir la violencia y el crimen porque, digamos, la información sobre el crimen que le llega a las autoridades siempre es muy sesgada, ¿no? Hay una cifra negra del delito, de muchos delitos que no se detectan. Y entonces, en otros países hay encuestas de victimización sistemáticas que se hacen todos los años, que se controlan con las cifras oficiales, donde a las personas se les pregunta si fueron victimizadas o no, si denunciaron el delito, por qué no lo denunciaron. Aparte, también hay encuestas de autorreportes donde se ve si las personas, fundamentalmente los jóvenes, han cometido delitos o no. Y todo esto, esta masa de información oficial y no oficial, permite tener una mejor estimación de la verdadera magnitud del fenómeno y aparte las causas, de qué características tienen las personas que cometen delitos, las víctimas, cómo se puede intervenir. Y acá en Uruguay eso es muy limitado y muy débil. Entonces, no sé, nosotros con la Universidad de Cambridge en el 2013 hicimos una encuesta de autorreporte con chiquilines de todos los liceos públicos y privados y UTUS, pero fue una experiencia. Y acá en Uruguay, por ejemplo, han habido encuestas de victimización, pero en forma esporádica, no en forma sistemática. Y, por ejemplo, la última que hubo no sabemos todavía nada, creo que ya van uno o dos años que se hizo y todavía no sabemos ni los resultados, ni si la información va a estar colgada y transparente para que... Que también ese es otro tema, ¿no? La información oficial, si uno mira la página del Ministerio, hay reportes, generalmente son PDFs y alguna presentación, pero lo que estaría bueno que se hiciera, como en otros lados, es colgar los microdatos para que la ciudadanía, los periodistas, otros investigadores puedan usarlos, puedan bajarlos, puedan discutir y tal, eso no pasa. Y, bueno, obviamente hay como un trade-off entre invertir dinero en crear mejores cifras e invertir ese dinero en intervenir y no se puede, obviamente, decir, bueno, che, voy a tener el mejor observatorio del mundo con el costo-oportunidad de no intervenir. Pero sin buenas cifras y sin buena información, hacer intervención y política pública que sea eficaz y que sea costo-eficiente es muy difícil. Y hoy en día sabemos, por los estudios que hay en otras partes del mundo, pero también en América Latina, que los costos del crimen y la violencia son elevados y pueden llevarse hasta un 5% o más del PBI, con lo cual es una apuesta que hay que hacer con bastante urgencia. Aparte de la opacidad propia de un fenómeno tan complejo, ¿crees que hay alguna intencionalidad política de ocultar un poco estas cifras o de no blanquear los datos? Yo eso la verdad que no lo sé, sé que esas hipótesis se corren por ahí, yo la verdad que sobre eso no tengo información, no me puedo despedir. A mí, lo que me importa es lo que veo, y lo que veo es que eso no es todo lo transparente y lo rico en información que debiera. Las razones por las cuales eso pasa no lo tengo muy claro. Pero pasó ahora y pasó antes, es decir, es una constante. Pasó ahora, pasó antes, hubo un momento al inicio del gobierno de Tabaré Vázquez, en los primeros años, que se empezó a transparentar un poco más, y en un momento estuvieron colgados los microdatos. Después esa política finalmente no se terminó consolidando. Un poco basado tal vez en esta información incompleta que decís que hay, se repite mucho desde el oficialismo la consigna de que Uruguay es una isla de paz. En la región, ¿qué tan cierto es eso? Bueno, a ver, yo creo que hay que ser como bastante moderados, ¿no? Por un lado, si uno mira al resto de América Latina, es bastante equivocado equipararnos con el barrio. Si uno mira América Latina, la verdad que los guarismos de Uruguay están muy buenos. Uruguay tiene unas tasas de violencia, unas tasas de delito. Si miramos la medida más robusta, que es la tasa de homicidio, Uruguay está bastante bien en comparación con los otros países. Sin embargo, si uno mira lo que han sido estos últimos 30 años de Uruguay, uno de los que se da cuenta es que con las malas cifras que tenemos, como les decía con la anterior pregunta, aún con esas malas cifras, la evaluación es que venimos empeorando, y bastante. Entonces, si uno mira la tasa de homicidio de Uruguay, anda en el entorno del 8 casi en mil habitantes. Si uno mira la de Montevideo, anda, en los últimos cinco años, algunas veces ha llegado a estar entre los 12 casi en mil habitantes. Y esa cifra ya es un poco preocupante. Y si encima uno mira al interior de Montevideo y mira por zonas, con la precaución de que esas zonas muchas veces tienen menos de 100 mil habitantes, entonces eso puede hacer que sea un poco sensible la medida. Hay áreas de Montevideo donde la tasa de homicidios puede rondar los 30 casi en mil habitantes. Entonces, si uno mira eso, ya se da cuenta que tiene problemas. Y si compara esas 12 casi en mil habitantes con otras ciudades, como Buenos Aires, como Lima, muchas ciudades ecuatorianas, incluso con algunos años de San Pablo, uno va a darse cuenta que Montevideo tiene peores tasas de homicidio. Con lo cual, sin ser catastrofista, sin compararse con, no sé, Centroamérica, con Honduras, Guatemala, creo que es razonable darse cuenta de que la situación en términos de violencia y criminalidad ha empeorado con respecto a nosotros mismos. Y ni qué hablar si nos comparamos con sociedades de otros continentes con las cuales tenemos algunas similitudes culturales, económicas. Sí, con España o con Italia. Exactamente, las tasas de homicidio ahí son ridículamente diferentes, no llegan nunca ni al 1 casi en mil habitantes. Entonces, creo que hemos empeorado, digamos, si nos comparamos con el barrio, o sea, con América Latina no estamos mal, pero justamente América Latina es el continente más violento del mundo. Y de hecho, un dato interesante para pensar las cosas es que, contrariamente a lo que cree la mayoría de la población, de la mayoría de la gente, los mejores trabajos de los historiadores del crimen lo que muestran es que la violencia y el crimen vienen disminuyendo sistemáticamente. En el mundo, digamos. En el mundo. La tendencia mundial es que cada vez el planeta es menos violento. Exactamente. Bueno, eso también se refleja en las guerras, en los conflictos internacionales. Totalmente, totalmente. En los últimos 30 años la violencia ha disminuido, en los últimos 100 años la violencia ha disminuido, en los últimos 1.000 años la violencia ha disminuido. Mi supervisor era un historiador que trabajaba reconstruyendo cifras en Europa, yendo por las iglesias, sacando los datos. Y las cifras son increíbles. Y esto, por lo menos para hablar de los últimos 30 o 40 años, pasa en todos lados, salvo en algunos países de América Latina y Uruguay es una de esas excepciones. ¿Y a qué le atribuyen ese concreto en Uruguay? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con la ruta de la droga, con la producción de droga y la distribución a otros centros, Europa, Norteamérica? Es complejo tener una buena respuesta a eso, justamente por el problema de no tener buenos datos. Uno puede pensar como hipótesis de que la violencia asociada con el crimen organizado puede haber tenido un peso, pero lo cierto es que no tenemos buena información y buenos estudios y buena investigación de lo que está ocurriendo. Y de hecho, por ejemplo, zonas problemáticas como Casavalle o la periferia, muchas de las cosas que se dicen o que circulan son opiniones de jerarcas que salen a hablar en los medios o periodistas que hacen algún reporte superficial, pero que igual, la verdad que está bueno porque dado la poca... Pero es anecdótico, digamos, ¿no? Como que es bastante... Al no estar la academia tan metida en esto, en una acumulación, que no es porque la academia, digamos, sea la única fuente de conocimiento valida, pero bueno, hay un método detrás, hay una manera de investigar. Y a veces el periodismo, claro, hay periodistas que se... Bueno, que tratan de especializarse en el tema, de conocer, de andar en la cuestión, pero bueno, obviamente la información que producen no deja de ser, muchas veces, anecdótica, ¿no? Es anecdótica más débil, pero ojo, los tipos los que están haciendo, al menos están haciendo algo cuando los académicos no hacemos nada, ¿no? Pero, por ejemplo, en Casavalle, y claramente habría que hacer una investigación no gráfica, estar unos meses ahí, recorriendo... Antropólogos... Antropólogos, conociendo el terreno, entrevistando, haciendo una observación no participante, yo qué sé, o sea, falta investigación de punta que nos ayude a entender un poquito más lo que está ocurriendo, ¿no? Nosotros cuando hicimos la investigación con la gente de Cambridge, que hicimos la encuesta esta con jóvenes, y una de las preocupaciones que teníamos era qué determinaba que los jóvenes se involucraran más crecientemente en la violencia. Y nosotros lo que observamos fue que obviamente había dinámicas del hogar, o sea, los chiquilines más violentos eran los chiquilines que tenían problemas en la casa, los que veían más conflicto entre los padres, los que sufrían más abuso y violencia doméstica por parte de los padres, también eran chiquilines que tenían dinámicas jodidas en el colegio, que o sufrían bullying, o no tenían buena relación con los adultos. Algunos también tenían problemas de, digamos, de aversión al riesgo, de temperamento más característico, de personalidad, y otro aspecto interesante y bastante notable que distinguía a los jóvenes uruguayos de otros jóvenes de otras partes del mundo era la baja percepción de legitimidad de la policía. Y esto es interesante porque en muchos estudios del mundo lo que se ha visto es que cuando la gente, jóvenes o adultos, empiezan a desconfiar de la policía, empiezan a percibirlo como una fuerza menos legítima, menos justa, empieza a aumentar la violencia. Y en Uruguay es un factor bastante importante. Por lo menos en nuestro estudio mostraba que los jóvenes que percibían a la policía como menos confiable, como más injusta, como menos equilibrada, como poco efectiva, tendrían mucho más chances de cometer comportamientos violentos. En la calle, en el colegio, en la casa. Yo te quería preguntar algo más también llevándote un poco al marco teórico, a la literatura con la que ustedes los criminólogos laburan. Porque a veces cuando uno está como un poco el acto de reflejo entre los que somos también cientistas sociales, pero no nos especializamos en esto, a que nos genera como mucho terror cuando vienen explicaciones desde el punto de vista neurológico, desde el palo, como desde no, bueno, de que la mente criminal funciona de cierta manera. Y como que al resto de los cientistas sociales ahí como que nos ponemos mal, ¿viste? Y nos suena un poco facho, aparte. Como que siempre viene como con una cosa un poco... Midiendo cabezas. Claro, claro, ya quieren... Como que siempre suena un poco facho, pero me imagino que, obviamente, para los que realmente saben de esto, es un aporte fundamental el que hace las ciencias duras y las ciencias biológicas y neurológicas para poder entender si realmente hay causas del delito que no se explican desde lo social, que no se explican desde la anomia que diagnosticaba Durkheim, que se explican desde, bueno, desde características propias intrínsecas al individuo. ¿Vos cómo te llevas con esa literatura? ¿Y qué te respondés al resto de los cientistas como yo y como otros que nos ponemos con los pelos de punta? Bueno, tocas un punto hipersensible. Lo sé, me acordé cuando te escuchaba hablar de que sí, es un tema... Muy sensible, muy sensible, en el cual no tiene que tener mucho cuidado porque inmediatamente es acusado de nazi, de facho, etc. De que debe hacer eugenesia social. Exacto, exacto, exacto. Quiero hacer una recomendación de un libro excelente que se llama La tabula rasa, de Steven Pinker, de un psicólogo americano, donde el tipo, durante 600 páginas, es un libro que ya tiene 10 años, muestra todas las falacias que cometemos en las cintas sociales al oponernos tan fuertemente a que hay algo innato o heredado, digamos, que tenemos capacidades y habilidades heredadas. Yo, honestamente, hace 10 años consideraba, no lo consideraba en términos de facho o no facho, pero me considero una persona de izquierda y realmente me dan mucho miedo estas teorías, estas perspectivas y tendría a visualizarlas con mucha desconfianza. Hoy, 10 años después, después de haber estado por Barcelona, por Oxford, por Cambridge, reconozco que, y luego haber visto muchos estudios y leído mucho, creo que hoy en día ignorar el componente neuropsicológico me parece un error. Me parece un error y me parece que es generalmente las personas, por lo menos en mi campo, que desmerecen ese componente, lo niegan, o dicen que no tiene ningún papel, es gente que generalmente no está actualizada, no maneja los estudios y tiene como un problema más de ideología o moral o político con eso, que es entendible filosóficamente, pero que es un error desde el punto de vista científico. Ahora bien, una cosa es creer que los elementos genéticos, neuropsicológicos, puedan tener algún tipo de rol y otra cosa es creer que tienen un rol determinista y unicausal. O sea, ningún estudio de los más, de los que yo conozco y que los hacen los tipos de punta afirma jamás que las personas nacen con algo que los va a llevar irremediablemente a cometer delitos. Nadie maneja ese tipo de visión científica. Ningún pibe nace chorro, ahí podemos decir que es verdad. Nadie nace chorro y en todo caso lo que se muestra es como es un componente más que en interacción con otros puede llegar a tener, a generar consecuencias complicadas. Puede potenciar. Puede potenciar. Miren un estudio alucinante que vi hace un tiempo en Dunedin, una de las criminólogas más copadas que existe se llama Terry Moffitt, mostró que un gen particular solo en sí mismo no hacía nada, pero que un chiquilín que nacía con ese gen o con esa precondición si sufría abuso infantil por parte de los padres y había golpeado repetidas veces abusos sexuales o abusos físicos en la casa podía terminar teniendo complicaciones el resto de su vida con comportamientos antisociales. Entonces, esa dimensión solo operaba en caso de que interactuara lo ambiental con lo psicológico. Otro ejemplo interesante. Hay un criminólogo que se llama Adrian Rain, un neurocriminólogo que ha hablado mucho acerca de la estructura y el funcionamiento del cerebro y cómo las personas que se involucran en comportamientos agresivos en comportamientos violentos tienden a tener estructuralmente el cerebro distinto las partes son de tamaños diferentes y funcionalmente distintos. Cómo se conectan el tipo de vínculos que hay y lo que él demostró es que y lo que él y otros han demostrado también es que a veces uno puede nacer con esos problemas y eso puede ser una precondición no única para que uno tenga problemas pero muchas veces lo que ocurre es que chiquilines que nacen en hogares donde sufren mucha violencia eso les genera impactos irremediables en el funcionamiento cerebral y eso después lo que termina siendo no es chiquilines que nacen para ser criminales sino que un chiquilín que nace y que yo he entrevistado gente que me ha contado cosas de este tipo que le pegaban de maneras increíbles los padres o los hermanos o los padrastros pegarle al punto de desmayarlo muchas veces desde chiquito eso genera cambios en el funcionamiento cerebral que hacen que después por ejemplo tenga un manejo de las emociones diferente que tenga mucho más dificultad para estimar costos de largo plazo o de corto plazo que tenga más dificultad para por ejemplo visualizar los costos que generan otros tipo la empatía todo eso hace que uno después tenga más chances en conjunto con un montón de otras cosas mucho más sociales psicológicas el grupo de padres el grupo de familia de tener problemas entonces con lo que quiero cerrar es más allá de que obviamente esto de vuelta no es determinista es interactivo y funciona con la realidad social yo creo que hay alguien que es de izquierda y que tiene una preocupación porque las personas no les pasen cosas que no merecen o sea alguien que nace pobre no tiene derecho a ser pobre imagínense a alguien que nace o que en el hogar en el que nace se elegían una serie de condiciones que lo hacen más sensible a tener problemas imagínense ignorar ese aspecto a la hora de pensar políticas no sería terrible no sería terrible que a una persona comete un delito o que se involucren en actos violentos por razones mucho más alejadas de lo que él decidió lo castigamos igual que otro que comete un acto violento sin que tenga ningún tipo de problema de funcionamiento y neuropsicológico ni nada relacionado a eso traías a colación el tema social ¿qué relación tiene la desigualdad de una sociedad con el delito? bueno ese es otro tema interesante para discusión ¿sabes qué? contra lo que solemos pensar la pobreza y la desigualdad tiene un vínculo bastante débil con la violencia la pobreza tiene un vínculo muy débil y la desigualdad tiene un rol más relevante pero sin embargo no es un rol ni tan fuerte ni tan robusto muchos estudios han fallado en demostrar un rol causal relevante de la desigualdad de hecho en nuestro estudio en Cambridge pusimos todo tipo de medidas de clase social de pobreza de desarrollo humano y usé siete medias diferentes y todas me dieron nada no había ningún vínculo estadísticamente significativo entre la desigualdad o la pobreza o el desarrollo humano y la violencia y esto ¿qué quiere decir? quiere decir que obviamente hay que dejar de operarse esos factores no pero sí puede querer decir un poco lo que decía antes que tal vez la desigualdad por sí sola no genere nada pero desigualdad asociada a un montón de otras carencias un montón de otros problemas sí se puede vincular con el delito entonces por ejemplo si uno encuentra violencia en Casavalle obviamente que la desigualdad puede tener un peso pero la desigualdad o la pobreza sola no tenemos un montón de personas en Casavalle jóvenes en Casavalle que no cometen delitos entonces si la desigualdad o la pobreza fuera un factor tan fuerte cualquier persona que estuviera en esa condición debería cometer delitos y eso no ocurre en algún sentido eso también va en contra de una hipótesis como muy cara para la izquierda cuando piensan en el tema de la violencia que dicen bueno solucionemos la pobreza solucionemos la desigualdad y con eso va a dejar de haber delincuencia ahí hay un sentir como una forma de pensar que es muy típica por lo menos de la izquierda uruguaya históricamente en este tema pero que por otro lado no quiere criminalizar la pobreza tampoco claro que tampoco es asociar porque son los dos mensajes si volvemos al campo de la política pública en Uruguay una de las respuestas del sistema político o la respuesta ha sido el aumento de las penas a los delitos durante las últimas décadas ha sido como un poco la única respuesta o la mayor que ha tenido el sistema político uruguayo para lidiar con este tema es claro que bueno que eso no ha llevado a una disminución del delito y la criminalidad porque van por carril de su puesto las penas aumentan el delito también aumenta pero la pregunta es si hay alguna experiencia internacional que muestre evidencia en ese sentido si es en Uruguay que esto no funciona o si no funciona en ningún lado aumentar penas para disminuir el delito bien primero una cosa con respecto digamos a lo anterior que la desigualdad tenga un vínculo débil con la criminalidad no significa que no haya que atacar la desigualdad uno puede atacarla y por otras razones después otra cosa respecto a la evidencia yo en clase de metodología siempre juego con los dos argumentos Pedro Gordaberri cuestionando las políticas sociales diciendo que se invirtieron durante 13 años en políticas sociales y el crimen y la violencia siguió creciendo con lo cual se rompe la teoría de izquierda y yo que sé Constanza Moreira o algún otro referente de izquierda diciendo que en los años en las 90 aumentaron las penas y el delito siguió creciendo con lo cual se rompe la otra hipótesis yo creo que tenemos que tener un poco de cuidado con esas hipótesis porque lo que tenemos que preguntarnos es en ambos casos por el contrafáctico ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho esto? entonces por ejemplo uno puede pensar que las políticas sociales no son efectivas por estos últimos 13 años pero tal vez lo que podemos pensar es que si no hubiéramos aplicado políticas sociales el crimen podría haber crecido mucho más con lo cual solamente que uno vea una covariación que se parece a lo que uno piensa no significa necesariamente que esté de acuerdo entonces solo quiero decir esto porque a veces el debate se transforma en eso en dos posiciones extremas entonces eliminando ese tema o saliendo ese tema con respecto a la punitividad en Uruguay si uno es un poco más riguroso y trata de verlo con más cuidado el tema de las penas efectivamente no parece demostrar muchos efectos y no es sorprendente porque no tiene efectos en casi ninguna parte en todas partes aumentar la seguridad de las penas no hace nada incluso los economistas y los rational y los rational choice cuando hablan de hacer políticas penales basadas en incrementar costos lo que están diciendo es en el mejor de los casos aumentar la certeza de que las personas van a ser agarradas o aumentar la celeridad y eso que además no es una solución completa incluso los propios economistas saben que eso puede afectar en algún caso eso significa incrementar fuertemente los recursos por eso a mi lo que decís que más que la pena sea más grave lo que puede afectar el comportamiento del potencial delincuente es la certeza de que lo van a agarrar la certeza y no completamente o sea aun si yo asumo una perspectiva completamente racional es la certeza en la severidad y por eso a mi me jode particularmente cuando argumentan este debate pero por qué se argumenta por la severidad porque es una pena gratis barata o prácticamente barata es aumentemos las penas dando un discurso como súper populista de que van a hacer algo y no significa un costo con realidad lo que deberían decir es bueno miren tenemos esta apuesta súper punitiva que yo creo que es un error y creo que no solucionan las cosas pero bueno yo lo que le exigiría a un político que está en esta línea diría tengo una apuesta súper punitiva vamos a aumentar los costos penales vamos a aumentar la certeza que la gente la agarren entonces señor ciudadano le voy a aumentar los impuestos va a haber más desempleo porque va a apostar esto fuerte entonces voy a incrementar los costos y voy a usar recursos públicos y los voy a sacar de beneficio que usted tiene para incrementar esto va a ser otro beneficio pero va a tener estos costos solo si hacen eso están efectivamente teniendo una alternativa lo que dicen hoy en día no es una alternativa es una fantasmada es hablar de lear las penas cuando todos saben que es totalmente irrelevante que no juega nada del otro lado las políticas y con esto además quiero agregar que ¿por qué este debate o este argumento punitivo tiene tanto éxito? porque del otro lado no hay nada porque del otro lado hay incapacidad no es que no se esté haciendo nada porque también eso es una cosa que es un error se hacen cosas se hacen muchas cosas algunas de ellas buenísimas otras de ellas más o menos otras de ellas espantosas pero lo que es peor no se comunican no se evalúan no se muestra información no se muestran resultados entonces por ejemplo ¿vieron lo que pasó el año pasado con los casos de abuso sexual y violaciones de chiquilines que hubo unos pánicos morales bastante importantes con eso? ¿saben ustedes que el año pasado el INR desarrolló por primera vez un programa de tratamiento de ofensores sexuales con la colaboración de una experta española están trabajando en una cosa alucinante es un caso piloto están trabajando con pocos ofensores es una cosa increíble de punta haciendo una experiencia canadiense y española con una española asesorándolos yo estoy colaborando en ese proyecto y es realmente alucinante de eso no se sabe nada como esos hay casos de ese tipo entonces ¿por qué menciono esto? porque si nos ponemos en el lugar del ciudadano lo que a mi la impresión me da es que en Uruguay se cree que la ciudadanía es mucho más punitiva de lo que realmente es el ciudadano porque además tenemos estudio de punitividad en otras partes del mundo no es que quiere ser particularmente duro con los criminales tal vez un sector pequeño pero la mayoría de los ciudadanos lo que quieren es que las cosas funcionen que haya eficacia entonces lo que le ocurre al ciudadano es que ante un vacío en el debate ante un aumento de la victimización ante un miedo y inseguridad que es natural porque las cosas se han emperado un poco lo que ven es vacío de un lado en términos de argumentación y del otro lado gente que propone algo entonces empiezan a aferrarse a ese algo pero no porque crean que es la mejor solución porque simplemente no le estamos dando otras alternativas y ese algo puede ser como las propuestas de la arañada de bueno militarizar o hacer allanamientos de noche totalmente totalmente entonces se aferran a políticas que son incluso yo lo hablo con amigos que son ideológicamente que están centrados en ese lado y me dicen mira yo me doy cuenta de esas políticas no son muy buena idea pero es de lo que me puedo aferrar porque cada vez tengo más miedo y no veo del otro lado ningún tipo de gesto ningún tipo de argumentación ningún tipo de señal público entonces el debate sería como un poco inmaduro acá en nuestro país para aquellas personas que nos están escuchando las políticas de seguridad el impacto de las políticas de seguridad supongo que hay de corto y mediano y largo plazo capaz que las políticas sociales son políticas de largo plazo que es muy difícil poder ver los resultados inmediatos y tal vez una política represiva al 100% como estabas planteando vos puede generar algún efecto inmediato ¿qué política de seguridad ves hoy en el gobierno vos? ¿y qué política de seguridad crees que debería de llevar adelante el gobierno si tuvieras que ser un asesor? ¿qué intervenciones concretas crees que debería del gobierno encaminar para revertir estos guarismos que son bastante desalentadores en el momento en cuanto a asesinatos por ejemplo? ok no, no, no a ver está muy bien eso que marcás de los plazos porque aparte también uno tiene que ser como realista con los políticos los políticos tienen que pensar también en el corto plazo en los tiempos electorales y sería una locura exigirles que fueran como ángeles apostando a la posteridad una política de estado que en nuestro país no existe en casi ninguna rama y yo creo que uno en seguridad podría crear una política de estado pero igual está bueno que los partidos le agreguen su color su interpretación o sea está bueno que no me parece hasta deseable más en un país con la riqueza y las tradiciones partidarias que digamos que haya una política de seguridad y que ningún partido tiene que hacer nada simplemente tiene que ser gerentes administradores ¿no estás a favor de tecnocratizar la política de seguridad? no, no, no para nada para nada me parece que eso es un error en todos los campos y en este en particular me parece muy bueno que los políticos tengan que haya una tradición partidaria en el tema que ellos acumulen investigan que tengan su mirada más liberal menos liberal más socialdemócrata no importa lo que me parece importante dos o tres cosas con respecto a lo que decís para empezar las políticas que han resultado exitosas hoy en día en América Latina un drama que tenemos es que si uno mira donde se concentra la violencia en el mundo la violencia se concentra en el mundo en América Latina y en África y uno mira donde se concentra la investigación en Europa y Estados Unidos pero eso es una cosa que es completamente cuando se estudiaba democracia era más o menos igual donde no había democracia no había estudios exactamente entonces un gran drama es cómo importamos políticas que sean efectivas y que no estemos simplemente y hacer viajar la política pública es un problema totalmente siempre en cualquier arena de política totalmente cómo uno incorpora una política y la o sea cómo no dos extremos igualmente malos tratar de inventar la pólvora y incorporar una política como una especie de platillo volador que aterriza totalmente descontextualizado entonces haciendo un balance de eso en los últimos años una cosa interesante que ha pasado es que en América Latina empiezan a haber más evaluaciones visibles de programas que tratan de atacar problemas de violencia en Colombia en Brasil en Centroamérica y una cosa que está clara es que los programas que son efectivos son programas primero que demandan una conexión interagencial impresionante que eso es fundamental y que en Uruguay a veces falla y segundo que logran combinar represión calificada o sea obviamente uno no puede dejar de hacer que impere la ley que impere el estado en todas las zonas que no haya impunidad que si uno comete delitos y particularmente son delitos violentos tenga chance de ser agarrado y tenga chance de ser juzgado y que eso lo conozcan los ciudadanos los que deciden cometer delitos y los que no combinado con una fuerte política social entonces es una falsa oposición esto de reprimir o hacer política social sino que debería ser un componente fuerte combinado que mejora la infraestructura urbana de las áreas y lo otro importante es que si uno mira digamos hay como una especie de tema que nunca se toca que es el tema del delito organizado ¿no? muchas veces la violencia crece producto del delito organizado en general producto del delito organizado anárquico cuando el delito organizado está súper consolidado cuando hay un Pablo Escobar gobernando o un Don Berna ahí no hay violencia el tipo tiene a turno bajo la pata y se desaparece la violencia ¿cuándo ocurre violencia? la violencia ocurre cuando hay facciones disputando y el Estado no puede imponer el poder de hecho por ejemplo ahora hay un debate muy interesante en América Latina acerca del milagro de San Pablo y el milagro de Medellín hay algunos académicos y sobre todo unos policy makers muy entusiastas y optimistas que creen que ese milagro es producto de las políticas que se implementaron y hay otros académicos un poco más cínicos que lo que muestran es que en realidad lo que pasó fue que terminó de monopolizar el ejercicio de la violencia una banda el primer comando de Vermel o alguno de ellos y terminó a veces pactando con autoridades corruptas la paz para que no haya violencia se pacificó pero porque el Estado renunció a ejercer la fuerza y tal vez la explicación esté entre a mitad de dos caminos pero lo que es importante entender es que cuando hay problemas con bandas de delito organizado el delito organizado no son alienígenas que están afuera de la sociedad está súper estudiado que el delito organizado tiene fuertes vínculos con el mundo legal con lo cual si nosotros vamos a hacer una política de represión calificada más una política social y vamos a tratar de atacar los embriones del delito organizado que hay nos vamos a tener que meter con todos los vínculos con la corrupción y con los actores legales que se alimentan del delito organizado lo cual demanda que haya un conflicto de interés importante y con esto termino me parece que si a un ciudadano le decimos che mira imaginemos que somos un ciudadano que vivimos en la periferia que estamos asolados por la violencia y que en todo caso estamos pensando si vamos a alinquir o no porque la verdad que la situación es terrible si yo le propongo que voy a intervenir más duramente sobre el delito mundano y que vaya la policía va a inundar su barrio y si el loco desvía lo voy a castigar tengo también decirle mira que también me voy a meter con el delito de cuello blanco con el delito corporativo con los gordos que cometen delitos en el estrito o sea tengo que dar una tengo que dar una respuesta legítima y una respuesta legítima es que voy a atacar en todos los frentes no concentrarme exclusivamente con ese delito que él puede llegar a cometer o que él puede llegar a sufrir te agradecemos muchísimo Nicolás por este tiempo que has pasado aquí en la radio de la universidad que también es la radio de la universidad en la que vos trabajás así que bueno ha pasado por conciencia Nicolás Trachtenberg sociólogo criminólogo muchas gracias muchas gracias por la invitación te digo la otra la política dicha desde otro lugar gracias gracias